¡Sorpresa y vuelve el gas! Soy su amigo vecino, espérame, choco, ¿y qué dijeron? ¡Y a España no va a hacer más video! ¡Pues no, manito! Lo que pasa es que en estas vacaciones, me fui a la playa. ¡Pero vende boli y algodones de azúcar! Es que está dura la economía. Y así como está re dura la economía, está re durísima la calor. Para no decir que está de su re putísima madre. Tanto, que no se aguanta. Además que generan situaciones que nos hacen sufrir el mal decidísimo infierno verde. ¿Quieres saber cuáles son esas situaciones? Pues aquí le van tres, los más culeras. Las tres chingaderas que les pasa a un tabasqueño durante la calor. Número tres. La falta de clima en el transporte público. Este es un clásico. De seguro estás jodido como el 90% de los tabasqueños. Y tienes que caminar hasta la parada mientras aguantas temperaturas de hasta 42 grados. Y para acabarla de joder, el toldo de la parada está todo roto. Y no te tapa nadita de los rayos del sol. En tanto, todo acalorado esperas tu miserable combi. Tu deteriorado transbus. O tu inseguro taxi. Ya si estás muy pal perro. Y vives en Gaviota, la manga. Uo Quick Zapotlán. Tu apocalíptico pochimóvil. Ya te subes con la esperanza de que el sol no te va a colocar tus buenos putazos. Porque hay techito. Pero sorpresa y huele a verga. Se siente un pinche calorón encerrado que te sofoca. Y el poquito aire que puedes respirar huele a sobaco sudado. Con harto pelo. Pie. Y no falta el puerco culero que se sorraba un pedo y pa' colmo de crudo. Pa' su perra madre. Y para mitigar ese suplicio. Abres la ventana para que entre un vientecito como el de la Rosa de Guadalupe. Para que refresque esa olla a presión con ruedas. Pero el viento está más caliente que el pedo que se echaron. Y te zancocha todo el jocico. Ahora, si vas en el transbus. Olvídate de ir inclimado. Esas madres ya no les sirve nada. Tenle gracias a Dios que todavía ruedan con todo. Y que los retacan de gente. Ahí va el pasaje todo hacinado, pobrecito. Jálense pa' atrás nomás dice el chingado conductor. A pesar de que llevas el culo de fuera. Al grado de que te caes por la ventana, diablo. Los taxistas son otros que ya no prenden el clima. Porque el acuerdo ya terminó según ellos. Bueno, hágame usted el chingado favor. Y los pochimovilistas. Da gracias a que no te terminen violando lo desgraciado eso. Si es que son meros pillos. El caso es que ya bajas del transporte todo mareado. Sofocado, desorientado y desesperado. A tal grado que te desquicias toito. Y comienzas a echar de tiro. Llevándote a un cristiano ahí. Bueno, si eres de Cárdenas. Posiblemente si sueltas van las tías madre. Ay, mírenlo, 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 mírenlo. ¿Cómo has exagerado tu tío? Número 2. La regadera caliente. Esta chingadera es de lo más culera. Ya que te quieres dar un baño para refrescarte. Y resulta que el agua está como papel a puerco. Hirviendo como agua de radiador. Te metes tantito y acabas con la espalda toda cocida. Así que mejor aguantas a que se enfríe. Y ahí estás como el pendejo esperando. Con las nalgas todas embarradas porque antes te echaste tu cagadita. Sin embargo, en la desesperación ya uno se mete. Chingue su madre. Pero, ¡ah, no! La temperatura del agua es tan alta que te derrite el cuerpo. Te deja como si fueras una vela de manteca en puerco. Todo deforme. Que hasta te pareces al personaje de Robocop. Y así sales a la calle. Todo pelado y derretido. Sufriendo por las quemaduras. Y ya un taxista. De esos que manejan de la verga. Te hace el favor de pasarte por encima. Haciéndote mierda. Ah, qué culero eres, ¿ves? Ya le devanaste todo el carro, coño. Número 1. El culo sudado. No hay nada peor que traerlo sudadito. Ya que la sensación de una gota recorriendo por todo el cerrado. Es terrible. Es como una picazón mezclada con entumecimiento. Y por instinto, lo único que quieres hacer es rascarte hasta el mero fondo. Pero yo hubo pedo, ¿eh? Porque estás rodeado de gente. Gente que sabe que te pica el culo por el sudor. Y está esperando a que te rasques para jugarte. No te quitan la mirada de encima los higueputa. Para que sufra. Y ahí estás tú, aguantándote las ganas para meterte todos los dedos. Para acabar con ese martirio. Aprieta los dientes. Y del esfuerzo que hace, para no rascarte el culito. Las venas de la frente parece que te van a reventar. Ah, pero si creías que podías hacerlo cuando no hubiera nadie. Ja, ja. No, padre. Estás en un error. Porque ya con el avance de la tecnología, hay cámaras por todos lados. Y te están observando. Y tú ahí rascándote la pestazo con la uña, quitando de la pena. Mientras no te das cuenta que te están grabando para hacerte viral. Hasta en cámara lenta te captan oliéndote los deditos. ¡Deliciosa! Estas fueron las tres chingaderas que le suceden a los tapasqueños durante el calor. Y si estás pensando. ¡Ana mames, Spiderman! Ya en las noches está lloviendo. Lo que no sabes es que esa mierda de perro. A lo que llaman lluvia. Solo al borote el calor por las tardes. A su puta madre. Al menos que sea un huracán. No se les olvide compartir este video. No sea mierda, manito. Y síganme en mis redes sociales. Un saludo a arroba ramón guión bajo crack. Que me siguen en Twitter. Yo soy su amigo vecino, Spiderman Choco. Oye, nos vemos. Adiós. Bye.